¿Cómo les va? ¿Qué les parece si empezamos a trabajar? El primer paso que le tenemos que dar a nuestra lata para hacer la maceta es darle la base de pintura a la tiza. La pintura a la tiza, para trabajar sobre el zinc, lo que yo hago... Aquí no me voy a preocupar. ¿Por qué? Porque yo lo voy a utilizar como macetero. Estuve mirando el precio de las macetas que son terriblemente caras y dije, no, le voy a dar, voy a reciclar y le voy a dar un buen uso a estas latas que me preguntarán dónde las conseguí, porque antes era muy común conseguirlas si era el macerero se las regalaba. Ahora no, señores y señoritas, hay que comprarlas. Son muy baratas, esta la compré en el supermercado, 25 pesos, así que vale la pena, sale más barato que una maceta y quedan súper bonitas cuando las va a reciclar. ¿Cuál es mi idea? Porque no es muy ancha, obviamente, es una lata de... A ver si lo ven bien ahí. Una lata de dulce. Mi idea es aquí plantar rúcula, plantar aromáticas. En una voy a plantar rúcula y en la otra voy a plantar espinaca. Voy a ver si tengo suerte que este año, después de tres años de tratar de plantar espinaca, no sé por qué acelga sale, espinaca no. Vamos a ver si tengo suerte. Y si no tengo suerte, plantaré otra plantita que pueda utilizar este sitio que no sea tan profundo. Así que bueno, entonces no me voy a provocar por el fondo, ya les digo, porque yo lo voy a usar como maceta. Por eso, ustedes ven que le hice con un clavo y un martillo, le hice los orificios para el drenaje. Muy bien, entonces lo único que te voy a pintar, voy a pintar el borde y también voy a pintar acá para que quede más trolijo. Tengo dos colores para elegir. Puedo trabajar con este color hueso que me gusta mucho. Voy a poner acá, a ver si lo ven. Y si no, puedo trabajar con este que es más bien mantequita. Me parece que me voy a inclinar por el manteca. Y lo importante es darle una base. Voy a buscar donde tengo, esta acá. La primer base que le vamos a dar de la pintura latiza no va a cubrir. Yo ya lo limpie bien con detergente, también le pueden dar una manito de alcohol para sacar toda la grasitud. Pero lo que voy a hacer yo, voy a darle una mano, primero le voy a dar dos manos de pintura latiza. La primera, conviene darle la pintura, la técnica para trabajar con la pintura latiza es ir ponceando. Ir ponceando toda la superficie. Luego la segunda mano, si ustedes quieren trabajar con pincel, pueden trabajar con pincel. Yo voy a trabajar con una esponja, que la compré para eso. Pueden trabajar también con un pincel taponador. Son esos pinceles que son de esponja. Porque lo que es la técnica que vamos a hacer es de taponar. Voy a tomar, a ver si tengo a mano, una bandejita que aquí tengo. Para poner pintura. Ustedes saben que yo, como les comenté, me mudé. Entonces, hay muchas cosas que sé que tengo, pero hay, no tengo muchas cajas que, ya prácticamente tengo todo vacío, es decir, he vaciado las cajas, vacié las bolsas que traje, pero o me lo olvidé en la otra casa y lo tengo que ir a buscar, pero hay cosas que todavía no encuentro. Y una de esas es una bolsa que tenía llena de bandejitas descartables. Pero bueno, no importa. Quería grabar el video, porque aproveché que tenía tiempo para prepararlo, entonces dije, bueno, lo vamos a grabar ahora. Tengo una bandejita así chiquita de telgopor que me va a servir. Se imaginan que cuando lo hago sin grabar, la profe lo que hace, lo toma directamente del pote. Con una espátula voy a poner, perdón por la sombra. Ahora, con una espátula voy a poner el color y voy a comenzar. No lo van a aligerar con nada, yo no lo aligero con agua. Toman un poquito de pintura, pueden sacar un poco de excedente, pero el siguiente lo pueden ir sacando en la lata. Entonces, una vez que hago eso, entonces ahí, ¿ven? Van ponceando. No tiene, en la primer mano no les va a cubrir mucho, así que no se preocupen. Lo importante, lo que he notado, yo nunca he trabajado con la lata, sino sí he trabajado en sobrebotellas. Es no pasar otra vez por encima de donde pasaron, porque si no lo pueden levantar. Entonces, así van a ir, no va a cubrir, en la segunda sí va a cubrir. Y ahí van a ir pasando. Antes de terminar la vuelta, lo que voy a hacer, cosa que me olvidé, podría pintar la base. ¿Qué les parece? Creo que es mucho mejor, ¿no? Entonces, vamos a pintar. Van ponceando, van entrando, ¿ven? Así. Ponen un poquito mejor en los lugares que están aquí, en la base. Es un poquito más complicado porque está hundida. Entonces, tenemos que poner un poquito. Después limpian la mesada con agua, no se preocupe. Pueden poner un papel, un plástico. Pero, yo no lo puse porque quería pintar, quería filmar los plásticos. Los tengo en algún lado también, y si no, los tengo que traer. Tengo que traer los plásticos. Bueno, así, vamos a cubrir toda la superficie de la base con la primer mano de pintura a la tiza. Así. Lo importante es que lo tienen que dejar secar, por lo menos, aunque ustedes al tacto lo vean seco, lo tienen para que la pintura a la tiza se fije bien. Tienen que dejarlo secar, por lo menos dos horas. Pueden también darle una base de barniz mate. Hay unos medios también para fijar, pero yo, dejándola curar dos horas, y luego dándole la segunda mano y sobre vidrio, estuvo bien y no se saltó. Ahí, los bordecitos, para que después quede mejor, quede prolijito. Muy bien, una vez que hago la base, voy y sigo con los bordes, ¿ven? Vamos a seguir con los bordes. ¡Suscríbete al canal! Y ya estoy pegando toda la vuelta con la primer mano. Y la voy a dejar secar dos horas. Bueno, muy bien. Ahí ya, ¿ven? Está toda pintadita. Y ahora esto, así como está, lo van a dejar secar dos horas. ¿Qué les parece si seguimos elaborando nuestra maceta hecha con una lata de dulce? ¿Se acuerdan que habíamos dado una base en pintura a la tiza? Le habíamos dado en la base. Yo ya le hice los agujeritos de drenaje. ¿Por qué? Porque esta... Aquí no lo pinté porque luego ahí voy a poner la tierra. Pero la idea es plantar aquí, voy a... En estas latas, después de haber visto el precio de las macetas, que me pareció totalmente... No sé, me asustaron. Sinceramente me asustaron. Decidí hacer mis propias macetas. Así que, bueno. Antes me acuerdo que ya les dije en el video anterior que nos regalaban mi mamá, el almacenero, le regalaba las latas de membrillo y de dulce de batata. Ahora no las venden, pero igual son muy, muy económicas. Así que voy a... Decidí trabajar mis macetas, algunas de las macetas, con dulces, con estas latas de dulce. Mi idea es, y les voy a ir mostrando, y si les interesa me dejan en los comentarios. La idea es que con estas latas voy a trabajar, voy a hacer mis huertos pequeños, tales como rúcula. En esta quiero plantar, voy a plantar rúcula y voy a plantar espinaca, a ver si tengo suerte. Porque hace tres años que estoy intentando plantar espinaca. Quise plantarla al voleo, como se planta en la tierra, pero no tuve suerte. Así que ahora la voy a hacer más controlada en una maceta. Y también estoy preparando otras latas para hacer los cultivos de estos que le llaman microgreens. Son los brotes, en donde no se trabaja sobre agua, como se suele trabajar con los brotes tales como los que conseguimos en los supermercados. Brotes de una verdulería, brotes de soja y brotes de alfalfa. Lo que yo voy a hacer son brotes de mini verduras, es decir, como tener una mini huerta dentro de la casa. También si les interesa, me encantaría que dejen los comentarios debajo, en estas mini huertas en donde podemos cultivar lo que se les ocurra. Nosotros, cuando se cosecha, se cosechan los cotiledones más las primeras hojas, más o menos 5 centímetros de la planta. Y son sumamente nutritivos y además nos da la posibilidad de que si no tenemos espacio, ya sea no tenemos un balcón o no tenemos directamente nada en donde poder trabajar y tener una huerta, podemos tenerlo en nuestra casa. Teniendo una ventana, teniendo un espacio donde poder ponerlas, que les dé la luz de la ventana, nuestras huertas van a prosperar perfectamente bien. Y eso es la idea también, tener unas mini huertas en donde se pueda cosechar en pequeñas macetas, en este caso pequeños contenedores. ¿Qué estoy haciendo ahora? Una vez que le di la base a mi lata, estoy preparando mi stencil. La idea es, mi idea era trabajar primero sobre un liencillo, hacer el stencil, me gusta como queda, yo hice latas pequeñas así, en donde voy a poner el stencil sobre la tela y luego voy a pegar la tela, lo hace más rústico, me gusta como queda, lo voy a pegar sobre la lata, como si fuese una etiqueta. Luego voy a sacar fotos para que lo vean mejor. Y si no, también lo que pueden hacer es directamente el stencil sobre la lata, que es lo que voy a probar ahora. Tengo dos latas, así que voy a hacerlas dos, una en cada una. Ustedes me vieron como el stencil es más ancho que la lata, lo que voy a hacer, voy a ver si puedo poner un poquito más alto así lo ven mejor. Creo que ahí lo ven mejor. Como el stencil es más ancho que la lata, lo que voy a hacer es, estoy tapando con cinta de enmascarar las partes que no voy a poder en este momento trabajar y a lo mejor las pongo alrededor de la lata. Tengo que ver cómo me queda. En un lugar, acá se saltó la pintura, así que aquí voy a, ahí, muy bien. Entonces, pongo bien la palabra garden y la coronita, el resto lo voy a poner después. Entonces voy a tratar de que quede centrado, luego lo voy a decorar y voy a simular que mi lata está gastada, que está oxidada. Aquí me falta, ven, estas voy a marcar ahí, voy a tapar ahí, para que no me moleste a la hora de pasar la esponjita o el pincel taponador. Así, muy bien. Perfecto. Y ahora lo voy a fijar a la lata. Entonces voy a, voy a ver dónde está el corte de la lata, entonces lo voy a hacer a la mitad. Yo tengo, ven acá, la costura de la lata, eso es lo que hay. Y ahora voy a fijar la lata, perdón mis manos, pero se viene temporada de siembra. Oficialmente ya la arranqué, la estoy haciendo ya los almacigos en mi, dentro de la casa, así me da tiempo y voy, estoy preparando la tierra afuera. La tierra, imagínense, yo me mudé a un departamento que es muy lindo porque se fue a estrenar, pero en una obra en construcción se imaginan cómo está la tierra del patio. Tengo un cantero y en ese cantero estoy preparándolo para septiembre para poder trasplantar aquellas, voy a poner algo pesado aquí una botella. Para que no se mueva, donde voy a trasplantar todo lo que estoy plantando acá. Pero lo estoy plantando en almacigos, le está dando la luz de las ventanas, lo voy moviendo de un lado al otro, todavía hace frío para que lo pueda poner fuera. También estoy preparando macetas grandes con frascos, latas de enduido de 10 litros y la idea es también plantar allí, pero como quiero que quede lindo el patio, las estoy decorando, así que también eso se los voy a mostrar cómo queda. Pero la técnica es exactamente la misma, trabajando con pintura a la tiza. Muy bien, vamos ahora a trabajar el, vamos a trabajar el stencil, vamos a marcar. Aquí preparé negro con siena natural, pueden trabajar con un sombra tostada también. Yo voy a hacer un tono, porque no, si va a quedar negro, pero no quiero que quede tan tan negro, ¿ven? Queda un marroncito, un sombra tostada, un sombra natural también. La razón por la que la estoy armando y en realidad me gusta más que el que tengo, es porque en alguna caja todavía no la tengo a mano, no está aquí cerca mío el sombra tostada, entonces dije, bueno, lo voy a preparar. Vamos a tomar un poco de papel absorbente, cerca nuestro, saben que es fundamental el papel absorbente. Aquí, entonces cargo el pincel, lo voy a descargar porque tampoco quiero que me quede tan marcado, quiero que quede más bien como gastadito. Se puede lijar luego, pero, entonces voy a comenzar con el stencil, para el stencil, esto es algo muy sencillito, van a comenzar a poncear, yo lo hago así en forma redondita. Voy a probar, porque ven que no queda muy fuerte, voy a probar si este color me agrada, si no me agrada lo intensifico un poquito más. La idea es que quede gastadito. Me gusta este color marroncito. Porque a veces el negro queda como un poquito bastante fuerte, para mi gusto. Pero si ustedes quieren hacerlo con negro, pueden hacerlo con negro directamente. Entonces, esto es bien fácil. También se me ocurre, se me ocurre, se me ocurre que con un rojo óxido, también puede llegar a quedar, perdón, muy bonito. Entonces así. Muy bien, acá dice Garden, en inglés, Jardín. Tengo ya estos, tengo que hacer un reemplazo de stencil, porque ya mis stencils están gastaditos. Estos, estos stencils, si les interesa justamente este, les voy a dejar debajo el link de Tamison a Láser, que es la que me dio estos stencils. Así ustedes, si les interesan, la que se comunican con ella, las redes es Instagram, Facebook, le piden el catálogo. Muy bien, eso es lo único que tengo por ahora, después voy a ponerlo de abajo. Entonces ahora esto, no se preocupen si se les escurre, porque después vamos a lijar un poquito. Entonces así como está, ¿ven? Nos quedó la parte de Garden. Lo que vamos a hacer ahora es, para poder seguir, vamos a tener que dejar secar un poquito para poder ponerlo de arriba. Mientras se seca nuestro stencil, voy a ir a trabajar, voy a pintar todo lo que tiene que ver con el tema del falso enlosado. Que a esta altura de la vida, ustedes deben ya super saber cómo hacer un falso enlosado, porque ha aparecido en tantos lugares este falso enlosado, que ya, yo lo voy a hacer con el mismo color, lo pueden hacer con negro también. Y lo que voy a hacer es, voy a trabajar, espero no dar mucha sombra acá, voy a comenzar a trabajar, ¿ven? Como si fuesen manchas, que las voy a ir afinando, puedo ir ensanchándolas un poquito, como gastadito. Voy a poner un poquito de agua, en este caso estoy trabajando con un pincel redondo. Ahí. Pueden tomar algún, si tienen algún cacharrito que esté cachado, entonces le pueden dar, pueden mirar y pueden ir viendo cómo es el efecto. Le vamos a hacer después algunas manchitas en marrón, le podemos hacer como que baja alguna grieta ahí. Muy bien. Muy bien. Tampoco en todos lados, porque no en todos lados está marcado así. Esto a mí ahí, lo veo demasiado marcado. Vamos a tomar un poquito de marrón luego, para que quede el colorcito también al óxido. Como que en el lugar donde se cachó, también se óxido. Después lo voy a lijar para que parezca dar un efecto más degastadito. ¡Gracias! 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 Con esto no puedo sacar mucho. Pero, voy chorizando y gastando un poquito. Si quieren obviamente gastar más, van a tener que trabajar con una lijita. Vamos a seguir con el stencil. Yo acá hice una parte. Quiero ponerle algo acá. Entonces, voy a poner la palabra flower que está acá. ¡Gracias! 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 Entonces, así como está, sostengo. Pueden sostener también con cinta de enmascarar. Toman. Lo voy a hacer un poquito más marrón esta. ¡Gracias! 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 Y ahora voy a poner la otra palabrita del otro lado. Voy a sacar primero esta. ¡Ahí está! Voy a tapar la P. Perdón, las manos no me gusta ensuciarme las manos. pero bueno, me tengo que ensuciar a veces. fijo que quede más o menos centrado si éste está ahí está tendría que ir acá por arriba de él entonces ahí vamos a poner yo lo estoy haciendo acostadito porque tengo el soporte donde tengo la cámara pero ustedes tienen que trabajar de una manera más ahí va más ponciando y ahí nos quedó esto es que estaba manchando así señalas los circulitos que no me desagradan y ahora lo dejo secar lo que tenemos que hacer es dejarlo secar y luego le vamos a dar una mano de barniz la próxima van a verlo les voy a poner una foto en donde va a estar esto ya con sus plantitas creciendo así que vamos a tener que esperar un poquito nos vemos en la próxima y acuérdense que no me olvide vamos a pintar navidad así que ya estoy preparando los proyectos para navidad este era un vídeo cortito y algo muy fácil para que se animen a hacer algo con stencil nos vemos y y y